El edil municipal José Antonio Hernández Fraguas dio el banderazo de salida a las unidades móviles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El presidente municipal reiteró la importancia que tiene la detección oportuna para realizar un tratamiento adecuado de enfermedades de transmisión sexual graves como lo es el VIH-SIDA, además de la importancia de evitar posteriores contagios. Pues es importante que se haga esta, que se inicie con este esfuerzo que seguramente podrá llegar hasta rincones lejanos de nuestro propio municipio, a las agencias, a las colonias, porque pues este tema es un tema que tenemos que verlo con una gran responsabilidad. Es un tema en el que todos debemos de estar vigilantes, de que se controle, se revise, se evite por supuesto tomando las medidas necesarias y en los casos en los que se detecte que hay alguna persona que ya tiene esta enfermedad, pues pueda también ser atendida puntualmente y se le dé la capacitación para que pueda comportarse normalmente y no generar una situación de posibles contagios. Por su parte, César Alfonso Carrasco Ayala, director de Cuesida, celebró la acertada intervención de las autoridades municipales al acercar estas unidades con personal capacitado a la población, ya que la ubicación de la clínica representa una de las barreras por las que la ciudadanía no realiza las pruebas. Asimismo, informó que en Oaxaca, la población que mayormente presenta el virus se encuentra entre los 18 y 45 años de edad y son jóvenes que mantienen relaciones con su mismo género. De manera acumulada se tiene un registro de 6.431 casos de personas que fueron notificados en etapa de SIDA de la enfermedad. De las prácticas sigue siendo la población heterosexual donde tenemos el mayor número de casos documentados o registrados. También está otra parte importante que tiene que ver con los hombres que tienen sexo con otros hombres y también sigue siendo una población para nosotros clave, las amas de casa. Principalmente la labor que el Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA realiza, tanto en el municipio de Oaxaca de Juárez como en el resto del estado, se ve fortalecido precisamente con estas actividades enlazadas con los diferentes municipios. La posibilidad de que nuestra unidad móvil de detección pueda estar realizando estas actividades en las diferentes colonias, en las diferentes parques que se encuentren ya obviamente programados para poder acercar la detección a la población, es un punto muy importante. Con imágenes de Azarel Guevara, informó MVM Televisión.